Vamos a ir cerrando ya. Bueno, en todos los libros que he escrito hago referencia a los escritores que de una vez o de una manera u otra, escritores, vamos, me refiero a poetas o artistas, que de una vez pasaron por mí, y de una manera u de otra y que quedaron, se quedaron conmigo para siempre. En este, concretamente, ya he mencionado Hidobro, he mencionado a Nicaron Parra, pero también hablo de Rimbaud, de David Carrot, de Ed Trudestein, de René Magritte, de Borges, de John Cain, y un etcétera, porque seguro que algunos se me han quedado en el entero. Voy a leer uno. Lo voy a elegir al azar, con una moneda. Bueno, curiosamente, es el que yo tenía elegido. Bien, es un poema, el título es el título de un cuadro de René Magritte, el archiconocido Se sin el paz and people. Esto no es una pipa. El poema se titula simplemente Se sin el paz. Esto no es. El título es Esto no es. Y el poema dice así. Esto no es. Esto sí es. Esto es no, sí. O tal vez sí, no. O por qué no puede ser no, no. O lo contrario, sí, sí. Yo diría que incluso puede ser una sola cosa. Esto es mitad sí, mitad no. O quedar esto a mitad de camino entre el sí y el no. O por qué no, la posibilidad de que esto no sea ni sí ni no. O disminuyendo las probabilidades de un completo sí o tal vez no, con un casi sí o casi no. Para acabar con tantas disquisiciones, es cuestión de que solo sea sin más esto, esto, esto.